Bueno muchachos, continuamos donde lo dejamos en Werewolf, aquí en nuestra muerte. Estamos en el último boss gente, bueno en el último, no sé si el último, pero estamos peleando con nuestra hija que está como poseída por un bicho, una especie de arácnido gigante, medio raro, oruga, como no sé, una combinación de un montón de cosas, que es infinitamente fuerte man. De hecho voy a darme esto, voy a comerme esto, así. Tengo algo de furia, y esto ya lo vimos, así que vamos a pelear, ya sé cómo hacerlo. Tengo que evitar curarme gente, tengo que evitar recibir daño para matarle rápido, porque ahora se me va a tirar, y no puedo doyar el primer ataque, en serio, se me va a tirar otra vez, le doyamos y le pegamos. Nos alejamos, nos acercamos ahora, le pegamos, nos lo volvemos a alejar, uff, bien. Ahora esperamos y doyamos. De hecho debería hacerle el 3 para tener un poco de furia, pero una vez que se me tire. Perfecto, ahora. Ahora nos acercamos. Nos alejamos. Voy a curarme un poco, eh. Vamos al 3. Perfecto. Haciéndoles ataque, generamos furia y rabia. Mierda, cómo me lo puedo doyarlo, man, ya a veces sí. What the fuck, bro. What the fuck. Y ahora estoy atrapado aquí. Genial. Genial, me dio todas las habilidades que me podía dármelas, tío. Cuando se tira, después yo tengo que pegarle y esquivar, porque... Mira, ahora, pega, ¿eh? Al final no pude hacer mi técnica de... del golpe, porque recibí muchos daños. Pero cómo a eso, vieja. No. 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 ¡Mierda! Me olvidé de ese ataque, bro. Empieza a hacer ataques diferentes cada vez que le vamos haciendo daño. Perfecto. Uff, imposible esquivar eso. ¡Oh, shit! ¡Tírate! ¡Bien! ¡Mierda! ¡Auch! ¡Pero esquiva eso, bro! ¿Cómo tan lento para esquivar? ¡Ah, bueno! Genial. Me encanta. ¡Ja, ja, 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 ja! Y no esquives tampoco. Perfecto. Ahora te mueres. ¡Pero, man! ¡Muévete! ¡Qué! ¡Pero estoy atrapado, bro! ¡No puedo moverme, man! ¡Qué increíble, vieja! ¡Qué falso! Queda poco tiempo para mi R. ¡Muévete! 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 Estoy condenado. Si no esquivo esto, muero. ¡Oh! ¡Esquiva, por favor! ¡No esquiva! ¡No esquiva, man! ¡No esquiva! ¡No puto esquiva, bro! Ya sé. Y si uso el ágil, man. Quizás usando el ágil puede hacer más, ¿no? Buah, no lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Es que el ágil es muy, muy, muy débil. Pero es más rápido. ¡Pero es lo que me pega! Hijo, pero aquí va... ¡Buah! ¡Pero mira mi vida, hijo! Oh, shit, bro Lo bueno es que siento que genero más rabia Entrando en furia Ouch Pero me hace mierda si me da Sí, me hace mierda Estoy muerto Estoy mazone Esquiva esto Uh, rabia No importa nada Hay que pegarle a full nomás Se me fue, se me fue Pero esquiva, po, hijo Uy, shit Aquí va esto Perfecto Cuidado Bien Bien, soy mucho más rápido aquí, pero... Pero también soy mucho más débil Uf, ¿y eso? Uh Un ataque de colazo no lo conocía No, casi puedo correr más rápido Esquivar esos ataques de mierda ¿Qué carajos ha sido eso, man? ¿Qué carajos ha sido eso, man? O sea, ¿en serio? Este debería haberme dado, vieja El tema es que no puedo volver a ningún lado Para reiniciar mis puntos En ágil Estaba bien y todo Pero me revienta, man Y no le quité ni la mitad de la vida, ¿o sí? Uf Siempre el primer ataque me da Es re injusto, man Porque yo le pego muchísimo Y no le hago nada Tengo que estar full vida Porque si no Pasa eso ¡Ouch! Vamos, podemos hacerlo ¡Ouch! 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 mierda ouch lo tengo controlado ya, lo tengo controlado siempre cuando me one shotee como antes todo bien nos alejamos, nos acercamos, le pegamos un poco ahora nos hacemos para su cola porque aquí aquí no pasa nada aquí nos esquivamos aquí le esquivamos otra vez uy no, esa no aquí le dolleamos perfecto hey, tengo frenesí otra vez mira, se me acabó nos curamos un poquito uh, poquito con eso, eh espérate, no sé qué ataque tiene ahora uh, shit esas mierdas deben doler, eh ouch, sí que duele el man creo que debería cambiarme a si me dan esas cosas me revientan, ¿no? esquivamos ahí un poco está pegándole adelante así que nosotros le pegamos por acá atrás vamos a curarnos un poco uh espérate le dolleamos aquí el típico ataque de siempre uh, esas mierdas uh, gojito perfecto que se tire para dodearle perfecto perfecto despacito y con buena letra apacito con esas cosas, eh que nos revientan vamos a curarnos ouch ahí empieza a pegarle para adelante así que nosotros nos ponemos atrás vamos a curarnos porque no quiero que me one-shotee esas cosas nomás me joden, ¿no? mierda lo bueno es que desaparecen después de un rato oh espérate uff queda tan poco pero a la vez tanto necesito una una esquivada más de esta perfecto bien oh shit espérate, espérate que ahora se pone a pegar así así que nosotros nos ponemos aquí a pegarle necesito tener un frenesí por favor tírate, tírate mierda está tirando estas cosas frenesí vamos gané no ¡Alea! ¡Alea! ¡Estoy aquí! ¡Está bien! ¡Papá! ¡Estoy aquí! ¡Papá! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No! 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 ¡Tanto esfuerzo para esto! ¡Kahal! ¡Kahal! ¿Me escuchas? ¡No quiero morir! ¡Kahal! ¡I'm here! ¡Los explosivos están casi listos! ¡Papá! 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 ¡Salva a Eva y los activistas, vengate de Watkins! ¡Vengate de Watkins! ¡Uh! ¡Shit bro, man! ¡Jajaja! A ver, lo correcto es salvar a Eva, ¿no? A Ava y sus activistas, y los activistas. ¡Papá! Aunque también está el tema de la venganza, del tema del otro, matarle. Pero claro, si le mato, la Eva va a morirá. O sea, voy a matarle, pero no me voy a hacer... Pero no va a ser worth it. No, voy a ir donde Eva. Ya está. ¡Ava! Espérate. ¡Estoy viniendo! Gracias, Kaha. Si pudieras interceptar la fuerza principal, podemos cuidar el resto. Están regrupando antes de que nos bajen. He abierto un corte para usar. Puedes llevarlos por sorpresa. Voy en camino. El otro va a vivir, pero... Voy a salvar a los míos. Nunca damos la espalda entre nosotros. Es nuestro lema. Si damos la espalda... Vamos a traicionarnos a nosotros mismos. Estoy en posición. Tenemos varias ruedas de reenforcimiento en camino. Estén listos. Estén listos. Dispatch, ¡no! 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 ¡Ahí esto! se cura ese man ¿por qué se cura? no entiendo, se están curando man eso no se muere nunca what the fuck ¿cómo carajo le voy a matar? ah es que tengo que matar, perfecto ya está, tengo que matar al que está siendo aquí ¿no? perfecto wow, ¿en serio? pinche pesado con las balas de plata spot no no ok no ok vamos, lo ejecutamos, cuantos más ya van a salir, esta madre este tipo no voy a entrar en FNC por si acaso, por si vienen más oleados lo sabe ya me no 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 que pesado bro no 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 ya está, terminamos bien queda bien no no Póldrate ya. En serio, man, de verdad. ¿Va por uno? ¡Holy shit! Dos por uno. ¡Ay no! Este man está curándolos. ¡Qué pesado que eres! ¡Qué pesado que eres! ¿Dónde está? ¡Hola! Creo que ese era el pisotón. Man, ¿en serio? ¡Si! ¡Chau! ¡Ay no! ¡Ay no! Mierda Qué pesado es el tipo con las ganas Ay dios mío man Qué pesados que son man Oh me voy a morir what the fuck Ese pesado de mierda está tirando cosas Márete por favor Muérete man es seguro Márete por favor Ay dios mío Los he salvado ya no Ahí está el desgraciado Claro luego lo podemos encontrar también o sea es verdad After shocking reports from environmentalist group Lambda Mankind led to a worldwide boycott, the Endrin Energy Company has abandoned its plans to bring its biofuel to market. In a written statement, Endrin leadership expressed its surprise at what it referred to as personal and unapproved actions by former CEO Richard Watkins. Find Watkins. Pentex is very interested in his research. Terminamos Terminamos Hemos terminado Hemos terminado 100% Let's go Bueno gente Bueno gente, la decisión final ya sabemos nos hacen escoger entre vengarnos del jefe de Endron o salvar a nuestra gente. Lógicamente nos conviene salvar a nuestra gente porque luego podemos encontrar al otro tipo, ¿saben? Nos vengaremos pero más adelante. En cambio si voy donde él y le mato. Puede que le mate, puede que no le mate. Puede que mis amigos se mueran que es lo más probable. O sea si voy y mis amigos se mueren. Si le mato y mis amigos se mueren, ¿de qué va a valer? Voy a vengar la muerte de mi hija, pero mi manada va a estar muerta a todos. Los humanos, los amigos de Ava, todos. O sea, no gente, o sea, no. Yo me he decidido por salvar a mi gente y bueno, me quedaré con esa decisión. Eh... Y así terminamos con Werewolf, gente. Por cierto. Vamos a bajarle un poco. Porque la música es muy fuerte, pero es guapísima, por cierto. Así que nada, un jueguito bastante... Eh... ¿Cómo se dice? Frenético, por lo demás. Tiene sus toques de RPG y cosas, pero no es su fuerte, o sea, no es un RPG como tal. Tomas unas decisiones que tampoco son tan importantes. Eh... Simplemente es un juego frenético. La historia está normalita, o sea, está bien. Te diviertes un rato. Y bueno, yo me lo he pasado genial. Espero que a ustedes también se lo hayan pasado genial. Lo he disfrutado al máximo. A mí me gusta, sea cual sea el juego, me gusta disfrutármelo. Me gusta, eh... No sé, vivirlo como un niño, ¿saben? Y estar bien, ¿no? No soy mucho de críticas, ni de andar haciendo cosas... Diciendo lo malo. Que todos los juegos tienen cosas malas y cosas buenas. Pero yo intento siempre rescatar lo bueno. Por eso soy un... No sé si gamer, pero me gusta jugar de todo. Y básicamente me gusta jugarlo porque me lo disfruto y me lo paso bien. Sea cual sea el juego, lógicamente uno más que otro. Pero a todos trato de verle siempre lo mejor y sacarle su potencial. Así que bueno, este me ha gustado por lo demás. Espero que hayan pasado un rato agradable junto a mí con esta pequeña aventura. Continuaremos cuando Persona 5, lógicamente. No sé qué otra serie traeré. Ahí iré viendo. Muchas gracias por los likes y por la gente que se ha suscrito. La verdad se lo agradezco un montón. No olviden la gente también que se ha suscrito. Activar la campanita para que YouTube te avise cuando subimos videos. Que subimos bastantes al día. Un abrazo y bye bye.